En nuestro municipio trabajamos día a día para mejorar y proveer de los servicios básicos de la mejor manera. La iluminación de nuestras calles, la recolección de desechos sólidos, los trabajos de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable, el control vegetativo, así como la limpieza y embellecimiento de todas nuestras calles. Esto lo hacemos con tus impuestos y estamos trabajando para mejorar. Tú eres parte importante de este proyecto. Aprovecha los descuentos que tenemos en este mes. Acatlán, crece contigo. ¡Gracias!